Los españoles estamos sorprendidos por no hay motivo para que Alfonso Guerra haya dejado a Felipe Vendío y a su partido es una banda con las cosas que nos diste que vamos allá de menos nos diste día, diste trabajo, diste alegría nos diste un carácter, nos diste arte y a los currantes, sueldo seguro tanto nos diste, nos diste tanto que ya por tanto nos diste por pillo dirri, ti, tram, 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 tram dirri, ti, tram, 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 tram ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Encaje de plata fina, que mira prima que re que te baña y todo es sal Tanto se ha dicho ya del comparsita que más insultos nos sorprendan aire pero bosquea lo de Santarita y más viniendo de comprar carne no sea malo con nosotros ay, carlito, pisa mía que a luego vienen las elecciones y lo que hace un todo que se me pone y es que en dos partes se puede ser nada no lo discuta que hay sevillanos de puta madre y otros que son unos hijos de Quillón dirri, ti, tram, tram, tram dirri, ti, tram, tram, tram ¿Quién me lo quiere comprar? ¿Quién me lo quiere comprar? Encaje de plata fina, que mira prima que re que te baña y todo es sal ¡Suscríbete al canal!